En este video te voy a enseñar como hacer un long y un short en Binance Que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonadas En esta ocasión a modo de tutorial te voy a enseñar como hacer un long y un short en Binance desde el principio Primero que nada te digo que hacer operaciones con futuros o con apalancamiento Que es lo que vamos a hacer en este ejercicio, en este ejemplo Es muy peligroso y es la forma más rápida y más segura de que pierdas dinero Aún así a muchas personas les gusta y muchas personas logran grandes resultados con este tipo de operación Que básicamente es tu pones un dinero, vamos a decir 100 dólares Y esos 100 dólares tu los pones a trabajar a 5x, 10x, 20x, a cualquier porcentaje de estos Y con eso tu puedes ganar mucho más pero también puedes perder rápidamente ese dinero Por lo tanto es importante saber que es de mucho riesgo Si no tienes cuenta en Binance te invito aquí abajo en la descripción Encuentres el link para que estés de alta y creas tu cuenta de Binance Aquí te estoy mostrando mi cuenta en Binance Aquí podemos ver en el apartado de billetera Si lo pones aquí tienes billetera spot y tienes billetera en futuros Que es a donde nos vamos a ir Pero primero tienes que mandar algo de dinero de tu billetera spot Aquí estoy en mi cuenta spot en donde tengo este dinero y necesito hacer una transferencia hacia la otra billetera Entonces aquí me voy a venir en este apartado billetera spot y lo voy a dar aquí en transferir Entonces le voy a decir que quiero transferir desde Fiat y Spot hacia el USDM Si quieres hacer shorts y longs con base al dólar O sea que cuando cierres una operación en ganancia o en pérdida Las ganancias las obtengas en USDT o USDC o BUSD Lo vas a hacer por aquí Y si lo vas a hacer con alguna moneda Si mandas Bitcoin por ejemplo Tendrías que utilizarlo aquí en CoinM Futuros Ya que ahí cualquier ganancia o pérdida La tendrías en Bitcoin o en algunas otras monedas Entonces en este caso yo lo voy a mandar aquí en USDC Y le voy a decir que quiero mandar BUSD Y quiero mandar 100 dólares a la cuenta de futuros Le doy confirmar Esto es importante porque si no, no vas a poder hacer nada Ahora si me voy aquí a la billetera de futuros Voy a ver que tengo dinero disponible Si no hubiera hecho esa transferencia no tendría dinero Yo ya tenía aquí unos 4 mil dólares Ahorita estoy en una posición en la que llevo 300 dólares de ganancia Y acabo de mandar 100 dólares adicionales Que los debo de tener disponibles para hacer un trade Si te fijas aquí y me voy a CoinM Yo esta cuenta no tengo nada Porque lo tengo en BUSD Y es con lo que yo estoy haciendo trading En este apartado Ya una vez teniendo dinero aquí en este apartado En billetera de futuros Nos vamos a ir aquí a derivados Y seleccionamos la opción USDT futuros Para poner una operación En USDT futuros la primera vez que entres Te va a pedir que hagas un tutorial Que veas un video Después te va a poner un examen El cual te hace creo que son como 9 o 10 preguntas Si te equivocas no te preocupes Ya que te vamos a marcar ahí En cuáles preguntas te equivocaste Y cuál era la pregunta o la respuesta correcta Y cuál tú marcaste Las cambias y ya terminas Entonces yo ese como ya lo hice Me voy aquí a hacer trading Y después tienes que buscar un par Con la moneda que hayas mandado Si mandaste USDT Tienes que buscar pares con USDT Yo mandé BUSD Tengo que buscar pares con BUSD O si mandaste alguna otra moneda Lo mismo En este caso por ejemplo Si quiero ver si Cake Tiene algún contrato Para futuros Vemos aquí que no tiene Contrato para futuros Y me podría ir aquí a buscar Me podría ir aquí a buscar Por ejemplo Ethereum Y aquí vemos que está Ethereum Con USDT Y también con BUSD Entonces en este caso Yo seleccionaría la de BUSD Porque yo mandé BUSD Nuevamente si hubiera mandado USDT Tendría que seleccionar la de USDT Ahora aquí tenemos la gráfica De Ethereum En futuros Y voy a hacer un long En esta ocasión Ya que ahorita tuvimos Un deep en el mercado Y podría ser Que tengamos una subida Necesitas haber hecho Un análisis en la gráfica Para pensar o saber Que vas a hacer Si un long o un short Entonces nos venimos A esta parte de la pantalla Si lo está haciendo en celular Es muy similar Es muy parecido a esto Aquí le decimos Que quiero hacerlo De forma cruzada O aislada Yo le voy a decir Que lo quiero hacer De forma aislado Si lo hago cruzado Y tengo más saldo En la cuenta de futuros De Bitcoin Y solamente estoy haciendo Un trade De poco volumen Pero le pongo cruzado Podría empezar a comerme Ese dinero que tengo ahí Lo que tengas En la billetera de spot Eso no lo toca Y por eso no te vas a preocupar Pero lo que tengas En la billetera de futuros Eso sí te lo podría comer Entonces La recomendación es Que siempre seleccionemos Aislado Y aquí Como estoy haciendo Un trade ahorita De 20x No lo puedo hacer Más chico Pero aquí le picas Y seleccionas Si quieres hacerlo En 10x En 5x En 1x O en lo que tú quieras Puedes hacerlo Hasta 50x Dependiendo del activo En Bitcoin Creo que tiene Hasta 125x Yo te recomiendo A ti que vas empezando En este mundo De futuros Que no pases De 5x 5x Con 5x Te están prestando Si pones A trabajar 100 dólares Te van a prestar Básicamente 400 Para que hagas Trades con 500 dólares Con 10x Son 1000 dólares Con 20x Este por ejemplo En este caso Que mande 100 dólares Estaría haciendo Una operación Con 2000 dólares Pero que quiere decir eso Y lo más sencillo Es hacer un ejemplo Con 10x Otra vez Ahorita yo lo voy a hacer Con 20x Esta operación Porque tengo un trade En este momento En 20x Y no me va a dejar moverlo Pero con 10x Si yo esos 100 dólares Los pongo 10x Y le doy un long Quiere decir que si Bitcoin Sube Porque estoy haciendo un long Estoy apostando que va a subir Si Bitcoin sube 10% Yo voy a ganar El 100% De los 100 dólares Y cuando cerrara Esa operación Pero si baja Bitcoin Un 10% Pierdo mi dinero Entonces Es importante también Poner los stop loss Porque De esa forma Si el mercado Se da la vuelta Y se va para el otro lado Te proteges Y tomas una pérdida Mucho más pequeña Que a lo mejor Todo el capital Que tengas ahí puesto Entonces En esta ocasión No lo voy a mover aquí Pero otra vez Si eres nuevo Y estás empezando en esto 5x cuando mucho Aquí le vas a dar Si quieres Una orden en límite Que quiere decir Que tú le vas a poner aquí Un precio Y si no se da ese precio No entra a la operación O en mercado Que es al precio Que está ahorita En ese momento El mercado En ese momento Compras Y lo haces La recomendación Por lo general Es hacerlo con limit Entonces Aquí por ejemplo Está en 2222 Yo le puedo decir Que quiero hacer Una operación En 2222 O en 2220 Si es que creo Que va a bajar Más el mercado Por ejemplo Si estuviera el precio Por aquí Y empieza a bajar Y dijera No pues cuando llegue A donde va Esta línea moradita En 2200 Ahí es cuando Quiero hacer el trade Ahorita lo voy a poner Aquí para efectos Más rápidos 2221 Al precio que esté Y le voy a decir Aquí cuánto quiero Aquí por ejemplo Si selecciono Todo El 100% Es el 100% Del disponible Que tengo Aquí tengo 138 dólares Y después Una regla Si o si Le tengo que poner Take profit Y stop loss Take profit Quiere decir que Yo estoy apostándole Aquí Que cuando entre Una operación En 221 O 222 Le puedo poner Y se abra Mi operación En take profit La podría decir Cuando llegue A 2300 Por ejemplo Si aquí empieza A subir el precio Y llega A 2300 Ahí vendo Y tomo las ganancias Que me haya dado Hasta ese momento Y en stop loss Podría decirle Si baja De esto De los 2182 2180 Por ejemplo Si vuelve a bajar Rompe esta Media móvil Y hace un bajo Más bajo que esto A lo mejor Ahí le voy a decir Bueno Ya no quiero En ese momento Quiero que cierres Y tome las pérdidas Que tengo Hasta ese punto Entonces aquí Ya le diría Comprar long O vender short O sea Le voy a apostar A que va a estar Subiendo O a que va a bajar En este caso Como ya bajo Aquí un poquito más Le puedo decir 2219 Y le voy a decir Que quiero Comprar un long Ahí En ese punto Pone aquí Una operación Y me manda Primero Una orden abierta Para que se llene Ese long Ya que se llena Por ejemplo Aquí me está diciendo Que estoy corriendo Una operación 20x Con 1.24 Ethereum Yo solamente Puse 138 dólares A 20x Me alcanzó Para comprar 1.24 Ethereum Y aquí Es donde dice Aquí te dice El precio de entrada Tengo un long En Bitcoin En 33.560 Y este De Ethereum 2.219 Aquí te dice El precio De liquidación Si por ejemplo Que estos como son longs Si este Y es 20x Si empezar a bajar El precio Y llega a 32.000 dólares Ahí me liquidaría Mi posición Y este En 2.116 dólares Y aquí te dice Cuánto llevas De ganancia O pérdida Aquí te dice En porcentaje Y en dólares Si traes ganancia O pérdida Si está en pérdida Pues obviamente Está en rojo Aquí puedes Modificar El take profit Y el stop loss Si quieres hacer algún cambio Y también Aquí puedes cerrar La operación Si tú dices Ah ya voy En tal ganancia Y parece que cambió El mercado O sea por ejemplo Este si digo Traigo 3 dólares De ganancia Y no Ya no estoy convencido Aquí puedes venir A decirle Quiero cerrar La posición En el precio De mercado Y ya se cerró Mi posición De Ethereum En ese momento Con esos 3 dólares De ganancia Y pues eso es todo Así de simple Es como puedes poner Un short O un long Para poner el short Es lo mismo Solamente te irías Aquí al botón De short Espero que te haya servido Este rápido tutorial De cómo poner longs Y shorts En Binance Y nos vemos En el próximo tutorial Bye bye Música Gracias por ver el video.